Hay ciertas personas encargadas de dar justicia y el emplear para distraer o hacer un chivo expiatorio para que no se vea la gravedad del asunto como puede ser tanto de la economía, un suceso para cubrirlo con un pánico en la sociedad y no se dé el respectivo interés en las cosas que se deben de emplear Y todos los que han seguido este capítulo, si no conoces a alguien o no conoces la historia pregúntale a tus tíos, tus padres o a tus abuelos y te dirán cómo aconteció en ese momento el tema de Saraldrete y los narcosetánicos Bueno, esta serie nos relata la perspectiva de Saraldrete, quien fue un chivo expiatorio de un sistema judicial